Tony se encuentra atrapado entre la espada y la pared. Él ya había fingido antes, pero no como ahora. En el pasado él había tenido pesadillas como estas. Stark le pregunta a Feilong qué es lo que va a hacer, si es que va a matarlo y enfrentar a los Vengadores, o simplemente lo va a dejar libre. Entre más tiempo pensaba, Feilong reconsideraba su posición. Sabía a qué tendría que enfrentarse, así que Feilong le ordenó a los sentinelas que se vayan. Deberían buscar a la Reina Blanca. Además era prioridad obtener la armadura de Iron Man. La Mark 70 sería una buena exhibición con las demás antigüedades. En ese instante el Capitán América apareció. Él proponía llevar a Tony al hospital, pero Stark no quería hacer eso. Él le recomendaba a Steve que se retire. No quería que Feilong lo vea con sus amigos, quería que Feilong sienta que lo ha derrotado. Tony también comentaba que tenía un nuevo traje que le permitiría seguir siendo un Vengador, pero por ahora se ocultaría. Sin embargo pronto contactaría a Steve. Luego Tony descendió hacia el subterráneo. Él encontraría a Emma. Su celular podía arrastrar la armadura y Stark sabía que debía continuar moviéndose, a pesar de que no se sentía en las mejores condiciones. Después de una hora, Tony llegó al punto más bajo de Manhattan y le pidió a Emma que no se enoje. Dentro de la armadura se encontraba Emma, furiosa. Pero al ver lo lastimado que estaba Tony, el enojo se le fue rápidamente. Tony le pidió a Boss que prenda la armadura para hacer luz. Mientras tanto Emma le preguntaba a Tony cómo escapó. Stark sabía que Feilong no mataría a un vengador. Pero Tony sabía que lo más probable es que Feilong ya tenía planes para matarlo. Si de la nada el cadáver de Tony aparecía con envenenamiento por alcohol, eso no sería sorpresivo. Para Feilong sería muy fácil mentir en las redes sociales. Emma preguntaba si la había traído hacia los túneles Morlocks para darle algo de humildad. Tony no sabía sobre este lugar. Él la trajo aquí porque buscaba un lugar sin recepción. Él se preocupaba por Emma. Todas las organizaciones mundiales la están buscando. La Interpol quería arrestarla. Pero a Emma no le importaba. Las leyes humanas no la ataban. Sin embargo, Tony le demostró que ya no existían ni siquiera leyes mutantes. Emma no sabía cómo los periódicos estaban reportando el incidente de la Hellfire Gala. Estaban diciendo que los mutantes mataron a los humanos. Que las medicinas de Krakoa estaban contaminadas. Tony sabía que eso era verdad. Vision lo había confirmado, aunque no sabía quién era el culpable. Emma le decía a Tony que los estaban inculpando. Y Tony sabía algo sobre eso. Rody también estaba siendo inculpado. Él estaba en la cárcel. Entonces, Emma trató de encontrar a las cucos, pero no podía hacerlo. Ella ni siquiera sabía si estaban con vida. Tony trató de reconfortar a Emma. Stark necesitaba que no cayeran en desesperación. Y le recordaba a Emma que los mutantes habían resuelto la muerte. Aunque según Emma, no podían confiarse en eso. No después de esta noche. Tony proponía salir hacia la ciudad. Mientras tanto, Emma debía quedarse aquí abajo. Stark necesitaba arreglar algunas cosas y luego volvería por ella. A él se le había ocurrido una idea de cómo ocultar a Emma. Ya que cuando por fin Emma estuviera fuera del ojo público, ella podría vengar a sus hijas. En retrospectiva, Tony no le gustó dejar sola a Emma. Sobre todo después de todo lo que había pasado. Pero debía hacer algo sobre la Mark 70. Y asegurarse de que Rody estuviera bien. No obstante, Rody estaba bastante lastimado en prisión. Él se encontraba hablando con She-Hulk. Jennifer quería que Rody le dijera qué es lo que le había pasado. Rody solo respondía que se golpeó contra la pared. Esto enfureció a She-Hulk. Siendo abogada de Rody, fue a hablar con el alcaide. A advertirle que no aceptaría que Rody tenga más accidentes. No obstante, el alcaide no estaba preocupado. Se encontraban en una prisión de Texas. Y en Texas no había custodia de protección para asesinos. Aún así, Jennifer le pedía que tomara este aviso como una advertencia. Momentos después, en el escondite de Tony, Stark puso a la venta el lugar. Necesitaba dinero. Tony le pidió a Buzz que se contacte con Jennifer y que después de esta llamada, se autodestruya. Jennifer le informaba a Tony que estaba saliendo de prisión y tenía malas noticias. Rody estaba luchando por su vida, literalmente. Stark pensaba que Fei Long había ordenado que lo maten. Jennifer tenía una recomendación, que le devuelva a Fei Long su armadura. Además, le comentaba que lo dejaría como cliente, ya que debía representar a Rody. Tony debía buscarse un nuevo abogado. Luego en Stark Unlimited, ahora que Buzz había sido borrado de la armadura de Tony y toda la tecnología importante había sido removida. Stark le dio la armadura que quería a Fei Long y le pidió que deje de atacar a Rody en prisión, o si no sufriría las consecuencias. Obviamente, Fei Long actuó como si no supiera de qué estaba hablando. Stark se retiró del lugar enojado y a la vuelta de la esquina, una tienda de licores lo esperaba. En sus puntos más bajos, Tony siempre se cruzaba con el alcohol, pero en esos momentos él respiraba y pensaba en béisbol. No le iba a dar el honor a Fei Long de ser su némesis. Ese trabajo ya le pertenecía a él mismo. Tony no regresó a los túneles hasta la noche. Emma no pensaba que regresaría, y Tony no pensaba que Emma lo estaría esperando. Él había traído algunas cosas esenciales y un poco de dinero, aunque no tenía mucho para ayudarla. Emma no esperaba que la ayudara. Estaba acostumbrada a esto. Krakoa casi había sido erradicada, pero lo más probable es que los Vengadores tenían una cita con el Hombre Topo, o quizás Tony tenía que construir una armadura de mil millones de dólares. Stark le pedía que se calle la boca. Él no iba a tolerar esto el día de hoy, ya que esta situación hubiera sido evadida si lo hubiera escuchado en la gala. Era obvio que Fei Long iba a hacer todo esto. Sin embargo, Emma lo veía de otra manera. Ella no aceptaría las palabras de Tony. Los mutantes estaban al tanto de todas las amenazas, pero hicieron una promesa de no matar humanos estúpidos como Tony. Stark respondía que él no era como Fei Long, y en lo único que podía pensar era en que Fei Long mataría a Rhodey. Emma utilizó sus poderes para calmar a Tony. Él estaba entrando en un ataque de pánico, y cuando por fin estuvo calmado, Stark aceptó que todo esto era su culpa. Rhodey iba a morir. Él necesitaba ayuda, y esas palabras eran bastante difíciles de decir, aunque en algunos casos, esas palabras eran como palabras mágicas. Tony y Emma ahora se encontraban en un lugar diferente. Emma había ingresado a su mente. Estaban en su lugar feliz, y Emma le parecía raro no ver mujeres fáciles y armas por todos lados. Tony mencionaba que este era el hangar. Aquí pasó los días más felices de su vida. Recientemente le había estado recordando el pasado porque estaba escribiendo un libro. Emma ya lo había leído en su mente, y no le parecía tan bueno. Según Tony, aún no estaba terminado, pero por ahora no podía seguir trabajando en eso. Necesitaba una nueva armadura, o quizás dos. Emma sabía que eso sería bastante caro. Tony también sabía eso, pero esto era la guerra. Sin embargo, quería que Emma comprendiera algo. Él no iba a morir por esta causa. No obstante, estaba dispuesto a ganar una orden de arresto de la Interpol, pero debían hacer esto de manera inteligente. Tony necesitaba una manera para combatir a esos sentinelas, una nueva tecnología, pero eso tomaría tiempo. Emma mencionaba que no tenían tiempo. A ella le arrebataron todo, pero fallaron en matarla, y ese fue su error. Ella va a asegurarse de que todos sus enemigos mueran. Tony estaba de acuerdo, pero debían ser inteligentes. Por ahora formarían una alianza, y se asegurarían de que todos sus enemigos fueran erradicados. De vuelta al mundo real, Tony tenía algo para Emma. Él le sacó un escudo psíquico a la Mark 70, y lo transformó en un anillo. Emma no pensaba que este día podría empeorar, pero Tony le aseguraba que los días pueden seguir empeorando. Él pensaba que ese era el eslogan de los mutantes. Tony también le trajo una nueva identidad a Emma. En el pasado, ella se había infiltrado en Stark Industries, y había tomado el seudónimo de Hazel Kendal. Debido a esto, ella tenía acceso a muchos lugares. Tony proponía que luego podrían llenar los vacíos. Quizás podrían decir que ella era de SHIELD y estaba trabajando en cubierto. Emma detestaba la situación. A ella no le gustaba esconder quién era, y las cosas seguían empeorando para ella. Horas más tarde, Tony y Emma se dirigían al último lugar donde quería estar, el Hellfire Club. Tony mencionaba que no podían estar aquí. La estarían buscando en este lugar. Sin embargo, Emma no había venido aquí por ella, sino por Tony. Aquí podrían encontrar lo que necesitaban para ayudar a Rhodey. Emma le reveló a Tony que antes de convertirse en una refugiada, le transfirió todo su dinero a una persona que la ayudaría, pues él también había pasado por las mismas penas. Luego de tocar la puerta, fueron recibidos por el señor Reddick. Él conocía a Hazel Kendal de hace un tiempo. Además, reconocía a Tony, ya que su padre era miembro del Hellfire Club. El señor Reddick les pedía a ambos que tengan cautela. La esposa del rey blanco era una mutante, y en estos momentos él estaba muy preocupado. Reddick les recomendaba que no hablen de cosas políticas. Dicho esto, era momento de que Tony y Emma se encontraran con el rey blanco, Wilson Fisk. Muy bien muchachos, así culminamos un capítulo más de Iron Man, y continuamos viendo qué es lo que sucedió en el pasado. Es de esta manera que Emma consigue nuevamente su disfraz de Hazel, es de esta manera que Tony y Emma forman una alianza, y ahora están enfrente de Fisk, quien así como suponíamos recibió todos los bienes de Emma Frost antes de que ella sea buscada por la Interpol. La pregunta ahora es, ¿qué va a empujarlos a casarse? Me imagino que va a ser algún tipo de plan de Fisk, y también me imagino que va a ser Fisk quien financie las nuevas armaduras que va a ser Tony, ya que él no tiene ni un solo centavo. Me gustó este número, mostró a Tony una posición bastante vulnerable, y lo mismo hizo con Emma, sin embargo en ese punto tan bajo ambos se tenían el uno al otro, así que quizás eso formara algunos vínculos entre ellos y por eso más adelante se quieren, no lo sé, está medio extraño eso. Igual sabemos que gracias al poderoso status quo, este matrimonio si es que se da, va a ser borrado de aquí a menos de un año. En mi opinión muchachos, este número ha sido una B, a mí se me ha gustado, diganme ustedes qué opinan, déjenme sus opiniones, en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal, ellos hacen que estos videos sean posibles, si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.